Te puedes ir Cuando tú quieres Prefieres que preparo las maletas Así como enteraste a mi vida también Te puedes ir No me amenaces Jamás he funcionado con chantaz Hace tanto tiempo que has dejado de ser Un amor importante, admirable, deseable Cansado de tu vida mentirosa El corazón renunció Sin importarle si eres hermosa Quise un amor humilde, sensible y humano Virtudes que jamás te pude ver Un corazón estéril Aunque siga latiendo No te puede querer Te puedes ir Al fin y al cabo Gondrina se termina Tu verás Hace tanto tiempo que has dejado de ser Un amor importante, admirable, deseable Cansado de tu vida mentirosa Mi corazón renunció Mi corazón renunció Sin importarle No te puede querer 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 Gracias por ver el video.